Simplemente decir que el aporte del afiliado está acá para que la familia de Luis Fuerza lo disfrute. ¿Qué están inaugurando, Máximo? Cuéntenos a todos. Son 10 cabañas, 2 piletas, las 2 climatizadas, 5 habitaciones privadas para matrimonio, la parte del comedor y la cocina y después todo lo que es la parte del predio para que disfruten la familia con los chicos. Algo muy particular es que tienen hasta para chicos con discapacidades. Sí, sí, los arquitectos han diseñado todo porque ya tenemos la experiencia en Coaquín y por eso queríamos tener una cabaña de esa envergadura. ¿También piletas climatizadas, cubiertas? Hay una que es cubierta pero también climatizada y la cubierta que también es para que tenga la vida el predio en el invierno. ¿Solamente para afiliados, no? Es para afiliados, sí, no solamente para el sindicato regional sino para los sindicatos de Luis Fuerza del País. Máximo, sabemos que ha atravesado todo este proyecto que inició no hace mucho tiempo por distintas circunstancias, lo mencionabas respecto a lo complicado del país. ¿Llegaron hasta qué punto de lo proyectado y qué es lo que se viene ahora a futuro? Lo que estaba proyectado se ha culminado, lo dije recién. Gracias porque tenemos que parar por dado la inflación que tenía el país, tenemos que parar la obra. Pero nuestro compañero secretario general de Federación dijo, no, se para la obra, se sigue y que gracias al aporte de ello pudimos continuar. Máximo, este predio estaba totalmente abandonado. ¿Qué sentís ahora cuando llegás y lo ves así? Y lo dije al principio, muy nervioso, orgulloso de lo que puede lograr Luis Fuerza. Luis Fuerza en todo el país es esto, lo que están viendo ustedes. ¿Qué dimensiones tiene el predio? 9 hectáreas. ¿El turismo no va a postergar el otro eje central que nació este centro cuando lo tomaron ustedes, que es el de capacitación? No, sí, continúa, continúa la capacitación. Es más, la semana que viene vamos a estar inaugurando la parte del campo de entrenamiento para que los compañeros de las 204 cooperativas, EPEC, Central Nuclear y Transaner pueden trabajar con tensión. Con 41 sindicatos hoy hay 34 aquí. ¿Cómo se siente el flamante secretario asumido con este apoyo? Muy feliz, muy feliz porque eso demuestra que tenemos grandes amigos, somos una familia y Guillermo siempre ha inculcado eso, que tenemos que estar todos juntos. El sindicato regional, donde se convoca un sindicato, ahí estamos, porque somos una familia. ¿El predio es el sindicato? Ha pasado a ser el sindicato, primero fue un comodato de 20 años y después el gobierno lo cedió bajo una escritura en nombre del sindicato. ¿Esta es una primera etapa máximo? ¿Piensan seguir con más viviendas? Ojalá que podamos seguir, ojalá que el país nos acompañe en la situación económica. Digamos porque espacio tienen. Espacio tenemos, que el secretario general de la Federación también nos acompañe. Vamos a ser bienvenidos a Almafuerte. Y bueno, usted contaba que estuvo hace un año en los cimientos del lugar y hoy ve esta realidad, ¿cuál es su reflexión? Estábamos marcando la cancha, digamos, y la verdad que muy contento, porque realmente en el momento que decidimos hacer, la situación ya era brava, pero creo que valió la pena, y como yo siempre digo, no es tener miedo, sino responsabilidad, y queríamos realmente hacerlo. Y tenemos varias obras importantes a nivel nacional que se están realizando. En mayo vamos a San Juan a inaugurar también un lugar muy importante. También tenemos hoy trabajando gente en los distintos sindicatos del país, en Catamarca, haciendo un polideportivo muy grande. Es decir, la presencia de la Federación tiene que estar donde más lo necesite la organización, los distintos sindicatos del país. No, y el predio ya está, para la gente ya lo puede ocupar esto. Nosotros tuvimos realmente problemas con el día de la lluvia, pero que bueno, ya lo está solucionando. Pero esto ya los compañeros, ya a través de la Secretaría de Turismo, ya nosotros, cuando antes esté, mejor. Porque a nosotros no nos interesa que esto esté rodeado de la familia de Luz y Fuerza. Máximo, como dirigente gremial, pero también como almafuertense, el sindicato hoy está haciendo la punta, lo decía Mocer, en algo que se viene y no lo vamos a poder parar, que es el desarrollo de la Costa Norte, que hoy prácticamente está virgen en toda su extensión. Así es, un poco lo decía Guillermo. Los que conocen almafuerte, están despegando turísticamente y que una organización gremial pueda venir a aportar para que realmente ayude al despegue y que podamos aportar para el turismo, bienvenido sea. Sindicato es esto, lo que están viendo ustedes, no solamente acá, sino en todo el país. Y lo que decimos, la Costa Norte lo hemos hablado con el Intendente, si podemos nosotros aportar algo para brindarle a la sociedad y a los que visitan esta costa, con mucho gusto.